Motivar la participación activa y consciente de los jóvenes en la construcción de comunidad, encaminarlos a discutir sobre el proceso constituyente y su actual etapa de información ciudadana en sus respectivos núcleos familiares y poner valor en la educación cívica, compromiso del gobierno de Michel Bachelet para la construcción de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno, por los objetivos iniciales del taller de educación cívica que los secretarios regionales ministeriales de gobierno y educación de los lagos compartieron con más de 80 alumnos del Liceo de Hombres Manuel Mora en Puerto Montt. Iniciar este proceso de información cívica del proceso constituyente con estudiantes, con quienes hoy día son el presente y el futuro de este país, dando cuenta de la necesidad de discutir, de participar y organizarnos. Segundo, también visualizar y visibilizar la necesidad del retorno de la educación cívica y la información ciudadana a los establecimientos educacionales, en la necesidad de que también los chiquillos asuman sus derechos, pero también sus deberes en esta construcción de sociedad que es más colectiva. El Ceremi de Educación expuso a los estudiantes respecto de la necesaria incorporación de esta asignatura en las salas de clases, subrayando que a través de un compromiso del gobierno existe una nueva intención de generar en cada uno de los establecimientos con reconocimientos oficiales de Mineduc. Líderes que tienen directa relación con la formación ciudadana que indirectamente se ha estado dando al interior de estas aulas. Y es, en este nuestro, ¿no es cierto?, fomentar el desarrollo de nuevas habilidades que se fueron diluyendo con el correr de los años, ¿no es cierto?, y que hoy día, a través de un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, hemos realizado, ¿no es cierto?, en todos los establecimientos educacionales, una nueva intención de generar en cada uno de los colegios, con reconocimiento oficial, un proyecto de formación ciudadana. Los derechos y deberes ciudadanos también marcaron este encuentro, explicó el Ceremi de Gobierno, recalcando que es de suma importancia recuperar la educación cívica, socializando estos conceptos con todos los sectores de la sociedad, donde se incluyen los estudiantes.